Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay, saluden a mi compa Charranas De lado derecho brincaba Una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es pebre y la yegua y corona el caballo Era del pueblo las varas Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Un huichol en su manta bordado en hilaza y un morralito de tela